Buenas tardes, acá estamos en Suteba con las chicas que me acompañan, Loedana, Silvina y Alicia, para decirles que el 17 de mayo se vota en el sindicato, tenemos elecciones en todas las escuelas. Aprovechando esa oportunidad estamos acá para presentar la lista, la cual, nosotras somos integrantes de la lista y algunas personas más que no pudieron estar con nosotros, pero que las vamos a nombrar para que sepan quiénes son todos los que estamos acá en seccional Salta. Bueno, la lista va a ser, como Secretaria General va a estar Silvina Conte, como Secretaria General Adjunta, Nancy Braschi, que soy yo, Gremial, Loredana Cantelmi, Secretaria de Organización, Marcela González, Secretaria de Salud y Promoción Social, Sandra Constantini, Administrativo y de Actas, Damiana Vera, Secretaria de Finanzas, Liliana Vera, Secretaria de Comunicaciones, Nancy Santos, Secretaria de Cultura y Educación, Cecilia Vanessa Maffei, y Secretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Géneros, Alicia Chulia. Esta Secretaria la agregaron este año, por suerte la tenemos Alicia acá con nosotros que nos va a ayudar en esa Secretaría. Ya empezamos. Bueno, y como vocales y suplentes nos acompañan Norberto Castaño, Lidia Capel, Liliana Fernández, Fabiana Choso, Nora Retamar, Erika Simonovic, Verónica Lescano. Bueno, y como suplentes, Marcela Luján, Zulma Tugues, Aide Escudero, María Angélica Alcañiz, Florencia Dordoni, Mónica Viviana Saldivia. Bueno, y después tenemos los congresales que van a ir a SUTEBA, son Silvina Conte y yo. Y como suplentes, Loredana Cantelmi y Sandra Constantini. Bueno, va a haber urnas en todas las escuelas el día 17 de mayo, y invitamos a todos los docentes afiliados a SUTEBA a emitir su voto en cada una de las escuelas donde estén empadronados. Sí, y bueno, que la lista nuestra es la lista celeste a nivel seccional, que es la única lista, y a nivel provincial nosotros acompañamos la celeste violeta, que es la conducción que venimos teniendo, que durante 30 años vino conduciendo SUTEBA, que bueno, que ya los docentes saben todos los logros que han tenido, todas las unidades que tenemos, las casas de docentes, los hoteles en Mar del Plata. La semana pasada inauguramos el hotel, que es la nueva casa del docente en La Plata, que también hay en San Nicolás, Junín, Bahía Blanca, Trenquelauken, que pueden usarlas por motivos de salud, de estudio o por turismo, y bueno, todos los paquetes turísticos, todo lo que es reintegro, motivos de salud, todo lo que logramos en estos 30 años, lo logramos con esta conducción de la celeste violeta que esperamos que nos acompañen, tanto en la lista celeste, el voto nuestro, y la celeste violeta en la provincia, que es la conducción de Varadel, junto con Silvia Almazán y María Laura Torre. Y bueno, ya que hemos estado por las escuelas, todos los afiliados saben en dónde votan, en qué mesa, y esperamos acá en la sede a los afiliados jubilados.